Hola, reciban todos un cordial saludo de parte de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Tolima. Mi nombre es Marivena Ibermudez Cardona, soy la decana de la facultad y en esta ocasión quiero invitarlos, quiero invitar a todos los jóvenes tolimenses a que se inscriban en nuestros programas de pregrado. Tenemos el programa de Ingeniería Agronómica y el programa de Ingeniería Agroindustrial. Nuestra facultad cuenta con un equipo de profesores altamente preparados, muchos de ellos con nivel doctoral, muy expertos en investigación que están liderando investigaciones importantes en la región y en el país. Los programas de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroindustrial tienen acreditación de alta calidad y el programa de Ingeniería Agronómica además tiene una acreditación de alta calidad a nivel internacional. Nuestras fortalezas, nuestros laboratorios donde los estudiantes realizan sus actividades prácticas, desarrollan sus trabajos de investigación, la granja de armero de la universidad donde los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica hacen también sus prácticas y durante dos semestres ellos viven en la granja recibiendo sus cursos allá y realizando los diversos proyectos productivos. Los invitamos entonces, aquí los esperamos, un abrazo para todos.